El Parque Bolívar Quisiera que volviera a lo de antes, como era antes el Parque Bolívar. Yo creo que prepara el mejor café que se prepara en Medellín. El Centro de Medellín es una parte muy tradicional, muy agradable, muy buena. Uno mide mucho las ciudades en el centro y porque una pizza de primera categoría no la vamos a tener en el Centro de Medellín. Así es una cruz. Y el centro es un amañadero muy bueno. El centro es mágico, el centro tiene todo, muchachos, pierdan el miedo al centro. ¡Gracias!